¡Venga la vida! Héctor, quiso una la cultura y mi bote. En aquella coyuntura histórica lo que estaba en el debate político central era o ruptura con el franquismo o reforma del franquismo. Y en ese contexto se desarrollaron los hechos en Gasteiz, en esa Gasteiz donde todos y todas concluimos que terrorismo era y es Manuel Fraga asesinando trabajadores en Vitoria.